La ola de violencia que se tomó la vuelta a clases presenciales vuelve a surgir en Linares. Al menos tres incidentes han ocurrido en distintos puntos de la ciudad. Golpizas, riñas, persecuciones e incluso ataques con cuchillos se han producido. TV5 de Linares con este informe. A lo menos tres incidentes de violencia escolar se vivieron el reciente viernes en Linares. Cuatro en 48 horas. Desde agresiones en el suelo, golpizas de tres alumnas a una cuarta en el terminal de voces. Hasta con herida con arma blanca que afectó a un estudiante en la Alameda. Hubo dos menores de edad detenidos, uno de 15 años y otro de 17 años a raíz de las lesiones sufridas por este menor en su pierna derecha. Fueron puestos a disposición como corresponde del Tribunal de Garantía en el caso y del Tribunal de Familia respectivamente para la persecución penal. La comunidad en Linares pide que se tomen medidas ante esta escalada de agresividad. Yo tengo un niño estudiando también y eso me da miedo. El primero es un niño que no se sabe defender. Hay muchas personas que ven que están peleando los niños en la calle y tampoco son capaces de separarlos. Entonces también yo creo que como sociedad también nosotros tenemos la culpa. Episodios que se vivieron a plena luz del día. La vía pública o recintos de alta afluencia de personas a vista y paciencia de adultos. Una de las primeras iniciativas fue generar una mesa de convivencia escolar con estudiantes de la provincia de Linares. Y como gobierno además hemos destinado desde el Ministerio de Educación 11.000 millones que están pensados para reforzar el programa de habilidades para la vida que creemos que es el camino. No la lógica punitiva sino una lógica de prevención de la violencia. Hecho de menos un poquito el control parental. La intervención de los colegios también en el término del control de los horarios de salida de ingresos de los niños. Y el control que deben hacer los padres y apoderados del horario en que deben llegar estos niños a sus casas. Hoy día la sociedad requiere que todos asumamos un rol activo en materia de prevención. Y no decirle que las policías son las encargadas de velar por todos estos múltiples aspectos que van variando y mutando permanentemente. Según se comunicó a apoderados internamente en el Liceo María Auxiliadora de Linares habrían decidido expulsar a dos de sus estudiantes involucradas en la agresión a una compañera.